La Guzmán se la juega en contra de Frida Sofía y la saca de su testamento. Luego de muchos años sin comunicación alguna entre madre e hija, pues parece que la relación ya simplemente es inexistente. Ahora Alejandra Guzmán tomó la decisión de sacar del testamento a su única hija, Frida Sofía. Y a través de las redes sociales han estado circulando una serie de audios donde de propia voz de la reina del rock se confirma que desheredó a su propia hija por problemática. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a p*** que me vale. No es un secreto para nadie que han sido muchísimos los señalamientos y acusaciones de parte de Frida Sofía a toda su familia, en las que aseguraba que la cantante mexicana era una mala madre y que incluso se había encargado de bajarle los novios en más de una oportunidad. Por lo que ahora todo parece indicar que la relación entre ellas se acabó definitivamente. Y que Alejandra Guzmán tiene pensado designar a un nuevo heredero y se trataría de su sobrino más pequeño, el hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán. No pasa nada, ¿no? Yo soy la dueña única, o sea que los ponga mi nombre los otros dos. Muchos aseguran que lo que acabó con la paciencia de Alejandra Guzmán en su relación madre e hija fueron precisamente la serie de denuncias que Frida Sofía hizo en contra de su abuelo Enrique Guzmán, donde aseguraba que Enrique Guzmán había mostrado actitudes indebidas hacia ella cuando era una niña. Y ahora, a través de una serie de audios, la cantante mexicana ha decidido solicitar cambiar unas propiedades a su nombre y que, de ser necesario, va a optar por ponerlas a nombre de su sobrino. Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente y ya no pasa nada. Además, en unos documentos que han estado circulando, se evidencia cómo Alejandra Guzmán vendió un departamento en la ciudad de Miami que justamente había comprado en conjunto con su hija Frida Sofía. El 100% que sea para ella y que ella se encargue de su vida y de sus cosas. Que Dios la bendiga. Pero también en esos audios, se escucha cómo la intérprete de Hacer el Amor con Otro se deslinda de su única hija, asegurando que no necesita verla más. Algo que aparentemente se ha cumplido desde que años atrás se inició este pleito entre ellas. Ahora, tal parece entonces que Alejandra Guzmán decidió elevar este inconveniente con su hija a palabras mayores y dejarla sin un centavo de esta famosa herencia que posee la reina del rock. Déjame tu comentario y dime si piensas que Alejandra Guzmán está actuando de la manera correcta al desheredar a su única hija y dejarla pues sin un centavo de esta gran herencia que algunos medios de internet aseguran posee Alejandra Guzmán. Y del mismo modo, no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte siempre conectado con nosotros acá en Famous Close-Up.